de dónde nos están viendo y así pues vamos nosotros a estar ahí monitoreando sus comentarios. Sí, también podemos observar el monumento como es el Palacio Municipal, que son los puntos céntricos del municipio, donde está el parque, está la municipalidad, donde ellos pues tratan la manera de tener un buen ícono, ¿verdad?, arquitectónico para poder distinguirse entre las comunidades. Entonces, Sergio, hablando un poco de historia, acá en el municipio de Jerez, en el cementerio viejo de Jerez fueron localizados hace varios años los restos del caballero cadete, sargento segundo Adolfo Venancio Jorza Mire, quien fue ascendido a coronel en el propio campo de batalla por su valentía, quien fuera asesinado en los campos de Chalchuapa y sus restos depositados en el cementerio. Sí, podemos mencionar que este personaje es muy reconocido en el departamento, porque anteriormente se tenía una escuela militar y tenía el nombre, porque él fue cadete, ¿verdad?, fue militar y se llamaba Adolfo Venancio Jorza. Jorza, así es. Excelente, tenemos mensajes, señor Belinda, aquí porque ya se están conectando nuestros amigos de la comunidad virtual a nivel nacional e internacional y les parece muy atractivo que estemos realizando este tipo de reportajes del municipio de Jerez. Sí, dice González Ibáñez Piter, gracias amigos de Mijutiapa.com por el tan hermoso reportaje, saludos a todos los que hacen posible esta transmisión, en especial a la hermosa Belinda. Muchas gracias a Piter por ese buen saludo, gracias por estar compartiendo con nosotros y saluditos también a Adriel Tobar, que él es el que hace posible esta transmisión y hace la magia detrás de cámara. Sí, está detrás de cámara, ¿tenemos a alguien más? Carritos Quiñones dice, qué bonito lugar, saludos desde Alabama, Estados Unidos, que Dios les bendiga. Selvin Mazariegos, mi lindo Jutiapa, lo extraño. Huacayanes dice, saludos desde Los Ángeles, extraño mi Jutiapa. García Isai, saludos desde Los Ángeles, California, Jutiapa nunca se olvide. Chai Arana dice, viva mi Jutiapa. Gracias a todos ustedes porque se están conectando, vamos a darles ahí los check para que vean de que ya leímos sus mensajes y también tenemos paisajes espectaculares que ustedes pueden seguir observando. Nosotros hemos hecho un recorrido a nivel departamental, hemos logrado captar estas imágenes. También nuestro amigo Carlos Rizo, él es parte fundamental, que nos ha compartido muchas imágenes de los viajes que él ha realizado a los municipios. Y podemos mencionar en los afuentes de agua, porque el volcán Chingo, como hablamos, como es como una esponja, ¿verdad? Que está absorbiendo todo y al pie pues hay unos nacimientos y hay un lugar muy atractivo como son unas piscinas que están en el área urbana donde pueden ir a degustar de esa agua natural y fresca. Hay que irnos a echar el chapuzón definitivamente. Hablando un poco, Sergio, y tomando el tema de los edificios, este municipio cuenta con edificios importantes, como la municipalidad, mencionábamos anteriormente, la iglesia católica, la escuela urbana, escuelas pre-primaria y primaria y algunos institutos por cooperativa. La aldea Esmeralda cuenta con los siguientes caseríos, el Saral, Pinal, Escarbaderos, El Resgaste, San José y Camarón. Esas son las aldeas más importantes del municipio de Jerez. Excelente. Así que usted está conociendo el municipio de Jerez, está descubriendo la Cuna del Sol junto con nosotros, así que ustedes pueden comentar esas experiencias, si ustedes han visitado estos lugares, qué les parece, qué es lo que más les llamó la atención, qué es lo que les gusta, cómo se sienten ustedes, poder observar estas imágenes y tener esta información para que nosotros compartamos con todos ustedes esas maravillas naturales y la calidez humana que tienen los municipios del departamento de Jutia. Este municipio, Sergio, y volvemos al lugar más atractivo que es el volcán de Chingo, en la falda sur existe una gruta conocida con el nombre Cueva del Partideño, no sé si usted ya tuvo la oportunidad de visitar esa cueva, donde se escondían hace algunos años unos ladrones, cuenta la historia, cuyo jefe se apodaba el Partideño. Entonces, de ahí dice que en esa cueva se escondía este grupo de ladrones, se dice que estos bandidos se extendían a casi todos los pueblos del departamento de Jutiapa y que poco antes de la independencia fue descubierto este refugio, según la leyenda se dice que encontraron ricos tesoros. Así que ya me dio curiosidad de conocer esta cueva, hay que ir. Hay que ir a buscar el tesoro escondido en la falda del porcán Chingo. Sí, y podemos seguir mencionando, de acuerdo a las imágenes que nos está proporcionando Adriel, que Jerez es un lugar muy especial, la oportunidad que he tenido de ver es donde nosotros podemos compartir en familia, hay mucho calor humano porque los municipios se caracterizan esa calidez, y es muy bonito, se ve que se puede vivir en paz, tranquilo uno ahí, ¿verdad? Hay que ir a despejarse, es un ambiente natural. Ahí Adrián nos está compartiendo una imagen de donde está el café, porque como el volcán Chingo es muy fértil, entonces hay muchas plantaciones de café. Que por lo tanto también, como colina con Atezcatempa, el municipio de Atezcatempa. Sí, tienen hasta un beneficio de café en la parte de Atezcatempa, que todo ese sector pues es muy productivo porque tienen grandes plantaciones de café. Sí, me imagino, Sergio, que ha de ser un lugar fantástico para ir uno a relajarse, a estar ahí en familia, andar ahí en el Chapuzón, y me imagino que es un municipio bastante grande, y todos los ríos eso es lo que es más atractivo para todos los que lo visitan. Así que invitamos a todos los utiapanecos a que visiten el municipio de Jerez y puedan disfrutar de sus maravillas naturales. Sí, porque a nivel nacional es un destino de escala de volcanes, porque a veces he escuchado que organizan excursiones a los diferentes volcanes a nivel nacional, donde se ponen como reto, ¿verdad?, e ir a escalar a los volcanes, y Jutiapa pues tiene el volcán Chingo, también tiene el Xuchitán, que es muy atractivo para turistas nacionales e internacionales y puedan hacer un poco de ejercicio. Sí, creo que nosotros vamos a ir de repente un día a estos a hacer ejercicio, Adrián el Tobar se apunta listo para escalar ese volcán, y siempre los seguimos invitando a que ustedes interactúen con nosotros, si tienen pues saluditos para alguien o las personas que se encuentran en Estados Unidos, de repente les creemos un recuerdo del municipio de Jerez. Ahora vamos a compartir imágenes de la belleza de la mujer. Lo que no puede faltar. Sí, no puede faltar porque nosotros hemos cubierto varias actividades en el municipio y son imágenes que ustedes van a observar donde la belleza femenina no puede faltar. Siempre se ha dicho en transmisiones anteriores, la mujer de Jutiapaneca tiene rasgos serio que las identifica dependiendo de cada municipio al que pertenecen, y la mujer de Jerez no se queda atrás. Ahí pueden observar ustedes belleza jerezana en todo su esplendor. Sí, podemos observar imágenes de las elecciones, de las reinas, de las candidatas, a nivel, digamos, municipio y también a nivel escolares, porque se apoyan bastante ese tipo de actividades. Definitivamente. En cuanto a cuestiones de belleza, se pueden resaltar esos rasgos de las chicas del municipio de Jerez, muy bonitas, y se ve que hay bastante belleza por ese municipio. Sí, y el apoyo de los familiares y amigos no se hace esperar, por eso ustedes pueden observar que esa es una fiesta familiar, que realmente es muy, muy interesante a nivel municipio, porque son los espectáculos más atractivos que se dan cuando vienen las ferias y por eso se pone muy alegre. Definitivamente hay que visitar el municipio de Jerez. Sí, vamos a seguir platicando, ustedes pueden seguir interactuando, gracias a todos por estar ahí atentos, vamos a observar sus mensajes, pueden compartirnos sus experiencias y también imágenes que podamos compartir con toda la comunidad y posteriormente vamos a mostrar más detalles que nosotros tenemos, porque el municipio de Jerez es muy atractivo, porque es fronterizo y tiene el volcán. Entonces se da mucho, ¿verdad? Mucho a la agricultura, pero en los últimos días se dio prácticamente un desastre natural en el volcán, porque podemos mencionar de que hubo un incendio forestal y de ahí generó una serie de situaciones que provocaron deslaves hasta decretar el estado de calamidad. Entonces nosotros vamos a poder observar imágenes que muchos, pues las teorías que se tienen es de que inició una parte salvadoreña y posteriormente se integró a la parte de Guatemala afectando. Entonces esas imágenes que ustedes pueden observar son del incendio forestal que se dio a principio de año. Sí, Sergio, lamentablemente pues nuestros hermanos de Jerez sufrieron esta catástrofe natural y también, Sergio, cabe mencionarles que muchos utiapanecos estuvimos ahí apoyando y dándole cobertura a esta situación que ellos vivieron hace poco y también se trató de ayudar, Sergio, lo humanamente posible y eso es lo que nos une a todos los utiapanecos. Sí, la situación que se dio ahí es de que como el volcán tiene vegetación entonces toda la parte, digamos los árboles pues botan las hojas, digámoslo así y hacen como un colchoncito de vegetación entonces al quemarse pues se perdió toda esa capa que hacía que el agua pues se filtrara de una manera correcta entonces al no tener esa superficie de absorción de agua entonces lo que está provocando es que el exceso de agua está provocando deslaves y como son correntadas grandísimas porque es toda el agua del volcán que está acaparando y se canaliza y eso es lo que nosotros podemos observar de que a través de esa situación que se dio se está provocando grandes deslaves y está afectando la cabecera municipal prácticamente y a través de eso se decretó el estado de calamidad porque así como lo estaban estableciendo las autoridades pues había que hacer trabajos donde tuvieron que demoler ciertas casas para crear como un canal y hacerlo más amplio para que pudiera bajar toda esa materia definitivamente una situación bastante difícil para todos nuestros hermanos de Jerez tenemos un comentario más Ariel Cruz dice lindo mi Jutiapa orgulloso de ser Jutiapaneco y los felicito por hacernos recordar con tan bellas imágenes como Jutiapa no hay dos Dios les bendiga así que gracias a todos ustedes nosotros es un gusto estar haciendo recuerden que nosotros tenemos un programa que se llama descubre la cuna del sol que es darles a conocer esa parte que no vemos comúnmente el departamento nosotros somos como unos exploradores ya nos recorrimos todos los lugares y también tenemos deseos de seguir conociendo más y esas imágenes, esos videos nosotros pues los compartimos en mijutiapa.com y también tenemos un programa que se llama Jutiapas Expresa donde podemos compartir imágenes o conceptos en el caso que la sociedad pues quiera dar a conocer a alguna comunidad virtual nosotros estamos abiertos a hacerlo en serio le recordamos que cuando ellos deseen toda la comunidad virtual desee publicar una foto de algún paisaje pueden utilizar el hashtag Jutiapa o el hashtag descubre la cuna del sol para que todos pues puedan disfrutar de los paisajes y las maravillas nuestro objetivo es mostrarle al mundo las maravillas que el departamento de Jutiapa tiene destacar lo bueno ese es nuestro trabajo y les agradecemos a ustedes que siempre están pendientes de nuestra transmisión Marc Peña te dice Puro U22 saludos paisas muchísimas gracias a todos los que están interactuando con nosotros saludos para ustedes también donde quiera que estén bueno entonces agradeciéndoles a todos ustedes su amable atención nosotros pues dejamos el programa hasta acá invitándolos siempre a que ustedes puedan compartir esas imágenes darnos a conocer lo que tienen seguirnos apoyarnos porque tenemos que dar a conocer ese potencial que tenemos en el departamento de Jutiapa así es Sergio muchas gracias por haber estado con nosotros los esperamos en una transmisión más de descubre la cuna del sol pasen una buena noche y espero interactuar con ustedes en una próxima ocasión que bonita son motivo para mi canción al subir al cerro colorado me acaricia del viento al baile contemplando tu río salado y tu cerro de culma también yo le canto gustoso a que estaba para